Nuevo trailer recién salido de Casian Andor, vamos a verlo. El Ciena Andor. El Ciena Andor. Para algo real. El 21 de septiembre. Great movie. Necesito todos los heros que puedo obtener. Para el gran bueno. Calle lo que quieras. El Ciena Andor. ¡Oh! Está fermentando en la parte. Los pedos están fermentando. Estás en mi net. ¿Estás un pez? ¿O eres un thief? Estás deslizando. No estoy deslizando. Solo he estado escondiendo por mucho tiempo. ¿Estás deslizando? Si solo a todos piensan que estoy en irritación, hay una gran chance de perder lo que estoy realmente haciendo. ¿Qué estás realmente haciendo? Este es lo que se ve la revolución. Estoy cansado de perder. 2022, 21 de septiembre. Tres episodios en la Premiere. Vale, ha sido mejor de lo esperado. Tres episodios en la Premiere. ¿Qué pasa? Va a tener seis episodios y te pones a la mitad de golpe. No lo sé. Espero que os haya gustado. Qué buena. Tiene mejor pinta de lo que esperaba, la verdad. No esperaba mucho de la serie, pero tiene bastante buena pinta. 21 de septiembre, si no me equivoco, tenemos Star Wars. Casi anda. Under. En fin, espero que os haya gustado darle like, compartir el video, like y comentadme abajo. Cosas que quiero leeros. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.